Esta es mi escultura de Venom del año 2019, la cual después de 4 años le cuesta mantenerse de pie. Digamos que Venom ha madurado como las uvas, solo que una uva pasa. ¿Cómo te sientes Venom? Kill me please. ¡Quítate tú! Y esta es mi escultura de Venom del año 2023. Prepárense porque he dedicado muchos días a hacer esta enorme escultura de Venom, la cual estoy seguro les va a encantar y se convertirá en una de las favoritas y mejores del canal. Por esto, si te gusta Venom, las esculturas o simplemente cosas grandes, negras y venosas, dale like al video para que hagamos más obras de arte así de enormes. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para hacer esta escultura tengo todas estas barras de plastilina escolar negra. ¿Cuántas crees que necesitaremos para este Venom? Ayúdanos a contar mientras esculpimos y deja tu respuesta en los comentarios. Comenzaremos creando la estructura con alambre, como si estuviéramos haciendo un esqueleto de Halloween. Ya que tenemos esta pieza para el lado izquierdo, la duplicamos para el lado derecho. Luego, con un alambre más delgado, unimos todo esto y aprovechamos el sobrante para hacer el cuello. Ya que tenemos algo como esto, lo colocaremos en una pose más dinámica. Con un lápiz, marcaré dónde van los pies y en estas colocaremos los tornillos. Claro, con unas pinzas colocaremos el alambre alrededor del tornillo. No vaya a ser que Venom decida tomarse unas vacaciones en el suelo. Y claro, apretamos los tornillos con un desarmador. No necesitamos otro Venom echado por aquí, ¿verdad? Ahora le daremos volumen al cuerpo con un poco de papel aluminio. Esto ayudará a que se vea musculoso, pero que nuestra escultura no pese tanto. Y aquí es donde abrimos nuestra primera barra de plastilina negra. No pierdan la cuenta. Comenzaremos a esculpir por los pies, añadiendo porciones pequeñas para formar primero la punta de los dedos, después el empeine que sube un poco y detrás el talón. Puedes ver que no definiremos mucho ya que apenas estamos dando forma a todo el cuerpo. Seguiremos añadiendo porciones al subir por la pierna, dando un poco de forma a los músculos, pero nada muy preciso. Ya saben que me gusta ir de lo general a lo particular. Para la parte alta de la pierna colocaré piezas más grandes de forma un poco más precisa. Y sí, tan pronto abriremos nuestra segunda barra de plastilina negra. Ok, seguimos colocando piezas de forma simultánea en ambas piernas y podría decirse que estas tienen forma de gotas. Seguimos subiendo hacia el torso, donde añadiré dos tiras en los costados, un cuadrado en el abdomen y esta especie de triángulo para la pelvis. Y claro, detrás, sus glúteos. Y se nos ha acabado la plastilina, así que abriremos la barra número... Llevan la cuenta, yo la perdí. Colocaré estas dos grandes gotas en la espalda baja y las empalmaremos. Más arriba, dos piezas triangulares que también empalmaremos. Y estas dos enormes piezas triangulares y ligeramente curvadas formarán ambas costillas. Dos grandes cuadrados serán los pectorales. Y otra vez hay que abrir otra barra de plastilina, ¿sabes cuántas llevamos? En los hombros colocaré estos pares de esferas en cada lado. El cuello será esta pieza que terminó con forma cilíndrica. Hice un cuello para Venom más largo, ya que nunca podría usar bufanda si lo hago como el que se vio en el tráiler. Siento que le falta más volumen, así que añadí más papel aluminio y extendí el tamaño de los trapecios hasta el papel metálico. Estamos usando mucha plastilina, así que abriré la barra número... Colocaré estas piezas bastante grandes para cubrir gran parte de la espalda. Dos triángulos curvados en estos huecos y dos pequeñas piezas más abajo. ¡Wow! Esa última barra se fue muy rápido, ¿no? Debajo del hombro colocamos este cilindro como base para el brazo y en el frontal de este una pieza ovalada para el bíceps. Para el antebrazo una pieza más larga y puntiaguda. Y con plastilina adicional le daré más volumen en los laterales, repitiendo lo mismo para el brazo que falta. Con la plastilina negra sobrante de la barra formaré estas dos piezas que son mitad hexágono y mitad cuadrado. Para después insertarlas en los alambres que sobresalen de los brazos. Y abrimos la barra número... No has perdido la cuenta de las barras de plastilina, ¿verdad? Pasemos a formar los dedos y para estos haré pepinos muy gruesos y puntiagudos. Iniciando por el más grueso que será el pulgar. Para dar un buen like a este video, ya le diste like o te va a ganar Venom. Como puedes ver, he creado varios de diferentes tamaños y los colocamos en la mano uno por uno. De hecho, mientras lo hacemos, retiraremos la mano completa para poder flexionar cada uno de los dedos de forma más cómoda. Regresaremos la mano a su lugar por el momento y repetimos el proceso con la última. Ahora formaremos la cabeza. No te confundas, no estoy abriendo una barra nueva. Formaré una especie de pieza cóncava similar a un casco de ciclista. Después, una segunda pieza parecida pero más larga, que terminará con una forma un poco más plana. La parte superior ha quedado algo grande, pero la reduciré con el cúter, que además ayudará a dar una forma más curvada mientras corto un poco del interior. Momentáneamente colocaremos ambas piezas sobre el cuello para continuar con la musculatura alrededor de la cabeza. De paso, daré más volumen a la musculatura en algunas zonas como detrás de los brazos y... Sí, abriremos una barra más. Así podremos seguir añadiendo músculos pequeños como sus abdominales y los músculos en las costillas llamados cerratos. Subimos de regreso y con ayuda de la dibujo herramienta, delimitaré bien los pectorales y afinaremos los trapecios. Esto para poder hacer una reminiscencia a mi escultura de Hulk y cortar la cabeza de Venom. Gracias a esto tendremos libre acceso para dar más volumen y detalle en el pecho. La escultura tiene buen aspecto y proporciones, pero está llena de grumos y marcas, así que es momento de eliminar todo esto y empezar a detallar a fondo. Comenzaremos desde abajo hacia arriba añadiendo pequeñas porciones alargadas para formar los dedos de los pies. Notarás que con la dibujo herramienta fui dibujando los canales en el empeine y con la clásica tapa de lapicero los empalmé para después hacer una hendidura en cada dedo donde colocaremos las uñas. Con mis propios dedos voy puliendo y afinando toda la superficie del pie hacia el talón y al llegar al área de los tobillos coloqué estas piezas con forma de gotas alargadas y después de empalmarlas crearemos estas pequeñas hojas delgadas que serán las uñas, las cuales empalmaremos a cada uno de los dedos con la tapa de lapicero. Y ya que el pie luce así de bien repetiremos lo mismo con el otro. Seguiremos subiendo hacia las piernas añadiendo porciones de plastilina para dar volumen y resaltar partes huesudas o algunos músculos. Iremos escarbando para dar profundidad como aquí en la pierna y con la dibujo herramienta haremos líneas que nos ayudarán a dividir los músculos. Verás que con la misma herramienta empalmaremos muy bien las piezas que parecían gotas muy grandes, al mismo tiempo iré afinando con los dedos estas grandes zonas. Alcanzamos el torso donde afinaré los pectorales y pronunciaremos más las líneas en el medio del pecho y empalmaremos los músculos abdominales. Sus brazos son enormes y tienen muchos músculos, por lo que las líneas serán muy marcadas y voluminosas. Habrá hasta músculos en los músculos. Debes tener músculos en los músculos. Es importante empalmar muy bien cada pieza, como en su caso, los brazos al cuerpo, para que se mantengan unidos y la escultura sea más duradera, ya que estos pesarán bastante. Y ya que afinamos toda la musculatura, repetiremos el proceso en todo el segundo brazo. La espalda es un caso muy similar. Los músculos son enormes y bastante marcados, pero siento que quedaron huecos muy amplios o zonas muy hundidas, así que añadiré estas tiras delgadas que empalmaré entre los músculos para unificar todas las piezas. Notarás que las manos están separadas. Esto es para poder detallarlas a gusto sin dañar el cuerpo de Venom, así que las pondré en agua fresca para que la plastilina se ponga más sólida o maciza. Ya bastante firmes las manos, con la tapa de lapicero dibujaré las canaletas entre los dedos. También añadiré pequeñas porciones de plastilina donde inicia cada uno de estos para dar volumen a los nudillos. Algo similar para dar volumen a la palma de la mano mientras empalmamos todo y marcamos algunas arrugas o líneas. Ahora, con el cúter, reduciré el grosor de los dedos para que se vean más huesudos y acentuar los puntos donde estos se flexionan. Habiendo hecho esto con los cinco dedos, repetimos todo en la mano restante para obtener un par de garras para Venom. ¿Recuerdan la cabeza que cortamos? Pues vamos a excavar tanto en la mandíbula superior como en la inferior para darle profundidad a la boca. Puedes ver que voy retirando la plastilina o haciendo presión con un objeto plano. Ya con la profundidad deseada, mezclaremos plastilina color durazno y roja para obtener este color rojizo pálido. Con él formaremos una superficie plana que cortaremos a medida y forma de la boca para introducirla en esta. Con un palito de punta redonda, haremos un orificio en la plastilina roja para después hacer estas marcas curvadas en la parte superior o paladar. Con la plastilina roja sobrante, formaré una tira larga que curvaremos. Uno de los extremos será puntiagudo y el otro bastante grueso y plano. Pero antes de colocar la lengua, añadiremos tiras delgadas alrededor de la boca para formar las encías. Entre las mandíbulas, colocaré este triángulo rojo y lo empalmaremos. Con el cúter haré diminutos cortes en esta pieza y después añadiré tiras delgadas del mismo color. Posteriormente, continuamos con las encías de la mandíbula inferior. Regresamos a la lengua y con el cúter le daremos un aspecto un poco más plano en la parte superior. En esta zona dibujaremos líneas que se convertirán en pequeños canales con la ayuda de la dibujoherramienta. Repetiremos este proceso en la parte inferior, pero ahora las líneas o canales estarán más separados. Con esto ya podemos colocar la lengua en la boca y empalmarla muy bien. Lo siguiente será formar diminutas tiras que empalmaremos a la lengua para simular pequeñas venas. Y con el interior de la boca detallado, procederemos a pintarlo con tonos rojizos. Primero aplicaré este café que he mezclado con rojo para las zonas más oscuras en el paladar y debajo de la lengua. Ahora este rojo que he mezclado con rosa coral para toda la superficie de la boca y lengua. Después un poco de rosa coral que he mezclado con violeta claro para las zonas más iluminadas en la lengua. La última mezcla de colores más claros será para pintar las venas en la lengua. Finalmente, con un pincel muy delgado y pintura púrpura, dibujaremos pequeñas venas en la lengua. Ya que la pintura ha secado, cubriremos toda la zona de la boca y lengua con una capa de barniz transparente base agua. Ya que el barniz ha secado, cortaré pequeñas porciones de este hilo traslúcido y añadiendo pequeñas gotas de barniz en cada extremo, las colocaremos dentro de la boca. Esto no fue nada fácil, de hecho me llevó todo un día, pero con perseverancia hice que valiera la pena. Ya que terminamos la saliva, reservamos la cabeza y mezclando plastilina blanca y amarilla formaré tiras delgadas que cortaremos en pequeñas piezas puntiagudas. Muchas pequeñas piezas, muchas tal vez demasiadas. Regresamos a la cabeza de Venom y con un palillo de dientes haré un orificio en las encías. En este orificio insertaremos una de las pequeñas piezas puntiagudas y así sucesivamente formaremos los dientes del simbionte. Esto no fue fácil ya que las piezas amarillas son muy pequeñas. Además, hay que tener cuidado de no aplastar las que ya colocamos en la boca, pero el resultado es mucho mejor que con dientes hechos de palillos. Ya habiendo colocado todos los dientes, les daremos un aspecto más grotesco con pintura. Primero un poco de café en la zona más cerca a las encías. Con amarillo pintaré la zona restante de los dientes. Después un amarillo más claro en la parte frontal para darles volumen. Y finalmente les daremos un aspecto brillante, además de protegerlos un poco, con el barniz base agua. Terminaremos la cabeza por ahora detallando las encías como lo hicimos en el interior de la boca. Ya podemos colocar la cabeza apoyándonos del alambre para el cuello y una tira de plastilina en la nuca, además de empalmar toda la zona para que permanezca en su lugar. Y en la parte frontal del cuello colocaré esta tira para que se vea más musculoso. Con plastilina blanca formaremos una pieza muy plana y en ella dibujaré con el cúter el cuerpo de una araña. La separamos y la colocamos en el pecho de Venom. Hay que pegarla bien hasta que se noten los músculos. Con la misma plastilina formaré tiras muy delgadas y colocándolas sobre el pecho de Venom dibujaré las cuatro patas en el lado izquierdo de la araña. Y ya con todas las patas dibujadas nos dedicaremos a rellenar esas áreas con más piezas muy delgadas de plastilina blanca y puedes ver que durante este proceso use como espátula la dibuja herramienta. Esto lo repetiremos en el lado derecho del pecho de Venom y la espalda. Esto no fue tan difícil pero sí me llevó todo un día ya que deseaba que la araña quedara muy simétrica y definida. Pasando a la cabeza notarás que tracé una línea en el medio para ubicar mejor los ojos que dibujé con un palillo. Y repetiremos el mismo proceso que con la araña del pecho. Tiras blancas que delimitarán el área de los ojos. Pero al ser una zona más pequeña el resultado quedó algo tosco. Así que mi plan era añadir plastilina negra para detallar mejor. Colocando porciones muy delgadas alrededor de estos ojos las fui empalmando con la tapa del lapicero. Con esto en lugar de resaltar como la araña le dimos profundidad a los ojos. Y con porciones pequeñas arriba de estos daré un poco de volumen al entrecejo. Algo así como los músculos en sus ojos. Debes tener músculos en los ojos. Ya con el rostro casi listo en los laterales de la boca colocaré estas tiras súper delgadas de plastilina negra haciéndolo ver como si se estuviera estirando su mandíbula. Lo siguiente será darle un poco de textura a la piel aplicando en esta varias herramientas como la tapa del lapicero el extremo de un palillo roto y un palillo de dientes sobre un plástico. Además no solo haremos puntos u orificios también algunas líneas curvas. Lo siguiente le dará un aspecto épico. Formaremos tiras muy largas y delgadas de plastilina negra y con estas esculpiremos algunas venas sobre los músculos de Venom de ahí viene su nombre ¿no? Venom venoso ¿no? Ok Bueno algunas tiras serán bastante gruesas y otras un poco más delgadas ya sabes las venas de Venom estarán más marcadas que el mapa de Grand Theft Auto. Y creo que la escultura de Venom llamó la atención de mi pequeña amiga Araña la cual lleva varias semanas en la habitación curioseando y cazando por el momento la he llamado Venom Junior ya que también tiene líneas blancas y se siente bastante atraída por mi figura de Spider-Man y mientras ella se queda observando vamos a seguir trabajando en las venas de Venom y ahí va seguro ha visto alguna presa me gusta que ande libre así no me preocupo por alimentarla pero si me inquieta un poco aplastarla sin querer o que quede atrapada en la persiana ya he matado algunos bichos así bueno antes de acabar con las venas colocaremos las manos en su lugar y las empalmaremos a los brazos con una tira delgada ya que han quedado bien empalmadas en el interior del brazo haremos esta división para simular los tendones extensores de la mano y con esto ya podemos seguir con la textura y las venas en las manos formaremos las uñas en los dedos haciendo estas marcas con la ayuda de la tapa del lapicero esto le dará a Venom unas uñas aterradoras imagina que te haga cosquillas con esas uñas y con esto ya podemos comenzar a pintar nuestra escultura y primero daremos una capa a todo el cuerpo de Venom con pintura negra claramente evitaremos la araña o los ojos no queremos que Venom se quede ciego y déjenme decirles que esto no fue nada fácil ya que aunque hay zonas muy amplias también hay partes muy estrechas que deben pintarse de negro el siguiente paso es aplicar un poco de pintura azul ligeramente diluida con agua esto solo en las zonas más voluminosas o elevadas de los músculos y después de aplicar la pintura pasaremos el pincel ligeramente humedecido con agua para difuminar el color esto lo repetiremos en casi todo el cuerpo de Venom por segunda vez aplicaremos más pintura azul pero menos diluida y en zonas más pequeñas después con un azul mucho más claro y muy diluido con agua pintaremos exclusivamente las venas del cuerpo de Venom y para no dejarlas del mismo color que todo el cuerpo pintaré las uñas con un gris oscuro por último pasaré otra vez un color azul pero estará muy diluido con agua esto ayudará a unificar los colores y mejorar el degradado y mientras acabamos les haré una pregunta de lo más seria ya estás suscrito y le diste activar la campanita con todas las notificaciones y lo más importante ya le diste like al video en la araña para que esta no fuese solo blanco apliqué pintura gris azulado y gris en las zonas más profundas y después fui degradando estos tonos con ayuda de pintura blanca con pintura azul también bastante diluida con agua dibujé estas líneas en la araña simulando pequeñas venas para los ojos usé pintura blanca y después le di un ligero sombreado aplicando un color gris azulado en la parte superior ahora usaré el mismo barniz base agua para darle brillo a todo el cuerpo de Venom el barniz ayudará a que el color se vea más vibrante y ese efecto mojado además de darle cierta profundidad en su piel pintaremos la base de forma sencilla y en su mayoría con gris en los bordes use pintura negra y con más de esta dibujaré con el pincel más fino estas líneas que simulan ser venas o partes del simbionte que suben desde la base hacia los pies de Venom finalmente y para que no parezcan grietas añadiré pintura blanca para un efecto de brillo y así es como terminamos una épica escultura aquí en su canal dibujame un espero que la escultura y el video les hayan gustado tanto como a mí si fue así dinos cuál es tu parte favorita y si contaste todas las barras de plastilina déjalo en los comentarios para ayudarnos a saber cuántas barras se necesitan para hacer una escultura de plastilina escolar de Venom de casi 25 centímetros y un peso de 1.5 kilogramos mi parte favorita fueron los dientes las manos los ojos la lengua la saliva en la boca todo el brillo en el cuerpo la araña en el pecho y espalda bueno todo me gustó si a ti también te encantó dale like al video y compártelo para que todos sepan que eres fan de dibujame on y así yo pueda seguir trayéndote videos de esculturas épicas realmente me ha encantado hacer esta nueva escultura ya tenía ganas de hacer un nuevo Venom y además me ayuda a identificar cuánto he mejorado desde hace 4 años en comparación a mi anterior y tú cuánto crees que he mejorado no olvides mencionarlo en los comentarios por otro lado cuéntame si también eres fan del nuevo juego de spider-man y si mueres de ganas por jugar a la segunda parte y a ti te ha gustado este nuevo diseño de Venom a mi me parece algo sencillo pero luce muy bien y me encanta la araña en el pecho comenta que te gusta más o disgusta de este diseño y que otro personaje con simbionte te gustaría ver aquí en el canal yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos hacer esculturas antes de irme te invito a que te pases por mis videos de Mikey de las Tortugas Ninja y Hulk Venomizado a que te pases y Hulk a que te pases secondly a la Bureau y Hulk y Hulk y Hulk y Hulk human y Hulk